Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Dana y les doy la bienvenida a una edición más de videogame retro, Solter Retro. Y en esta ocasión Dana va a continuar jugando Alien 3, y siguiendo con las misiones desde donde se quedó en el video anterior. Y sin más que añadir, comenzamos. Ya bueno, toma la misión que sigue. No, 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 voy a hacerla de acá porque la canción me gusta, y me recuerda mucho a la segunda película, que por cierto me la vi ayer otra vez para inspirarme. Ya, está bien, está bien. Puedes seguir el orden que más te guste, no hay problema. He estado practicando para no quedarme tanto esta vez. A ver si es cierto. ...a mình dejo la chica de房間 en esta ocasión, ¿eh? No, si no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. I just don't know if I can. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no... No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira ahí arriba, mira ahí arriba. 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 Mira ahí arriba, mira ahí arriba, mira ahí arriba. ... ... ... ... ... ... ... ... Simple y sencillo, ir a reventar el nido, no hay nada más que darle vuelta... ... 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 ¡Gracias! 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 Aprovechar que ando por aquí para recarregar un poco de aire ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!